Con la consigna de pasar una blanca Navidad, Molino San José nos propuso realizar un concurso durante todos estos últimos dos meses del año, la segunda parte, la última parte del 2013 que tuvo un momento muy importante y su resolución el lunes pasado cuando realizamos el sorteo de los sobres y ahora el otro momento importante que es la entrega de los premios. Por eso estamos con la contadora Noemí Delizotti en representación de Molino. ¿Cómo le va, Noemí? Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, primero quiero agradecerle la confianza de siempre por permitirnos hacer estos concursos, los regalos, mandé un regalo el otro día y me trajo otro hora muy lindo, así que muchas gracias. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que ha sucedido con el concurso, ¿no? Sí, la verdad que todos los años cuando lo logramos hacer, nos llevamos la alegría de que la gente participa y esto implica no solo que estamos trabajando con las pastas que es a lo que apuntamos y la harina, sino que además nuestros clientes siguen tu programa, indudablemente. Y es una muy buena recompensa para la familia entera. Hemos hecho concursos para el Día de la Madre. Sí, también. Y para el Día del Niño y para Navidad. Y ahora para Navidad para entregar los premios. Les quiero contar que hay tres ganadores, dos se van a llevar bicicletas y un tercer ganador, una PlayStation que está aquí, muy linda, una PlayStation 2, espectacular, ya preparada y todo para ser entregada con regalo, que la ganadora es Alicia Monsabo de María Grande Primera. ¿No? ¿Ah, no? ¿No es? A ver dónde está. Acá está la ganadora. Natalia Ortiz, ganadora de PlayStation del barrio 25 de Mayo de Paraná. Y no pudo venir la señora, ¿no? Ella está. ¿Ella es? Ah, me dieron todo al revés, no importa. Ahí está, adelante, adelante entonces, Natalia. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Yo ya se lo quería entregar. Felicitaciones. ¿Para quién es el regalo? ¿Quién se lo va? Para mi hijo. ¿Cuántos hijos tenés? No los traje porque es el regalo de papá en él. Ah, ¿y cuántos años tenés? Seis y el otro tiene cuatro. ¿Y cómo se llaman? Germán y Tiago. ¿Y quién mandó los sobresitos? Los mandé yo, pero de casualidad. O sea, le tengo que agradecer a mi hermano porque él fue el que llevó a la fábrica. Como trabaja ahí, me dijo, mandalo que lo llevo. Y le trajo suerte. Así que felicitaciones, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. No, gracias. Quedate por ahí que ahora sí. Ahora tengo que decir que Alicia es la que no está presente. Es la que no está presente y es la tercera bicicleta. La bicicleta grande. Ajá. Es el niño Joel. Alicia Monsabo de María Grande, primera. Que se lo vamos a enviar el lunes a María Grande. Ahí está. Y ahora sí vamos a conocer al ganador de la segunda bicicleta, tercer premio, que es Joel Sigal de Las Tunas, ruta 18, kilómetro 82, pasando vía... Adelante Joel, que viene acompañado con la mamá, ¿no? Pasa. Pasa la mamá. Hola Joel, ¿cómo andás? Le das un rujo. A ver. Oh, qué bueno. ¿Cuántos años tenés, Joel? ¿Cinco? ¿Y vas al jardín? ¿De qué escuela? De la escuela de allá de Las Tunas, ¿no? Sí. Yo comento que la verdad es que me sorprendió muchísimo, pero creo que es algo que vale la pena mencionarlo. No solo vino la mamá con Joel, sino que lo acompaña su maestra de jardín y la señora directora de la escuela, lo cual realmente es algo a imitar, ¿no? Porque son tareas totalmente extraescolares, así que realmente las felicitaciones para estas docentes que llevan el alma. Pasen, pasen, así la conocemos, por favor, a la directora y a la maestra y de paso les damos un reconocimiento público y un aplauso. Como dice la contadora de Lizotti, por ahí no son cosas que les correspondan a las maestras. No es su obligación. No es su obligación. Así que hago público que Molinos les va a entregar a la escuela algo que ellos necesiten porque esto hay que elogiarlo. Hay que elogiarlo. Mirá qué bueno, ¿eh? Felicitaciones señoras a las 12, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Y quién es la maestra y quién es la directora? Yo soy la maestra jardinera. Ah, maestra jardinera. Y usted es la directora. ¿Y es cierto, los incentivaron a todos los chicos? A todos los chicos y les confeccionamos los sobres con la dirección y todo de ellos. ¡Qué bueno! Para que todos participaran. ¿Cuántos alumnos tiene? Y 47. Ajá. ¿La escuela se llama? Juan Bautista Alberti de las Tunas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora se va a llevar la contadora de Lizotti, ha dicho que la escuela va a tener un premio también. Sí, la verdad que muy agradecida por el gesto de la señora. Nosotros siempre que podemos participar, hacemos que todos los chicos participen de la escuela por igual. ¡Qué bueno! Joel, ¿y vos sabés andar en bici? ¿Estás seguro? ¿Sabés andar? ¿Y si yo te digo que te vayas en esa bici, te vas? ¿Te subís? ¿Te animás? Esperaba un regalo de la bici para Navidad. A ver, mirá, a ver. ¿Esperabas un regalo de la bici para Navidad? A ver. ¿Llegás, che, a los... ¿Llegás a los pedales? ¿Subís? A ver. Mirá. ¡Qué divino! ¿Llegás ahí? A ver. ¡Metele! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Recanchero! Date otra vuelta, a ver. Recanchero. ¿Podés doblar ahí o no? Está duro. ¡Ay! ¡Fuerza, fuerza! Muy bien. Yo no llegué al hospital hasta como los 8 años. ¡Qué bueno! Además de Ben 10. Muchas gracias, contador. Una gran alegría. Gracias, gracias a vos. Gracias a tu gente que siempre nos ayuda, nos apoya en esto. Pero no hay contra el musiquio. Y gracias a quienes participan. Por supuesto. Felicitaciones. Bueno, Joel, la ruta es tuya. A las tunas en bicicleta. Ponete así, así te ven allá en la gente de las tunas. Ahí te ve de frente. Y metele pata derechito. Metele derechito. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.